Sin límites eventos. Sin límites eventos. En Cochabamba, es la empresa de sonido e iluminación que necesitas para tus fiestas. Sin límites eventos. Sonido para eventos de magnitud. Sonido cautivante de alta fidelidad. Estamos donde tú quieres que estemos. Solo para divertirte en tu evento inolvidable. Simplemente para todo tipo de eventos. Quince años, matrimonios, graduaciones, cumpleaños y todo evento social. Sonido, calidad y potencia. Todo para el éxito rotundo en los momentos más importantes de tu vida. Contactos y reservas al setenta y seis noventa y uno ochenta y ocho ochenta y tres. Setenta y seis noventa y uno ochenta y ocho ochenta y tres. Sin límites eventos.